Tengo que reconocer que soy un afortunado porque no he sido becario en mi vida, nunca he sido becario en ningún medio de comunicación en los que he trabajado y he currado en varios medios profesionales, estuve en Europa Press, en Diario 16 y desde hace 21 años estoy trabajando en la cadena SER y siempre lo he hecho como periodista con contrato. Incluso a la cadena SER llega además como fichaje desde el periódico Diario 16. ¿Quieres saber cómo lo hice? ¿Quieres saber cómo llegué a trabajar en la cadena SER? Pues atento porque aquí empieza la historia. Hago este vídeo porque un compañero de Discord me pidió que contara cómo llegué a trabajar en la cadena SER y qué mejor manera de contarlo que dando la cara y haciendo un vídeo, ¿no? Y por cierto, si tú también quieres que haga vídeos sobre temas concretos o tienes alguna pregunta que quieres que conteste o te responda, te suscribes a este canal de YouTube y además te unes al canal de Discord de Locución Deportiva para poder hablar conmigo. Te dejo el enlace de invitación de Discord aquí debajo del vídeo. Empecé la carrera de periodismo en el año 1994. Recuerdo que la carta de admisión de la facultad me llegó el día en que Roberto Bayo fallaba el penalti en la final del Mundial de Estados Unidos y la Brasil de Ronaldo el Gordito ganaba el Mundial. Y como siempre he tenido muy claro que yo quería ser periodista, y yo en aquella época era un poquito sobrado, en la solicitud para pedir la carrera solamente puse una de las tres opciones que me dejaban, porque yo solo quería estudiar periodismo en la Facultad de Ciencia de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. El resto de opciones las dejé en blanco, porque no quería estudiar otra cosa, porque me sobraba la nota y porque me daba la gana. Yo siendo una periodista prefería intentarlo en otra cosa, replantearme en mi vida, hacer otra cosa diferente, pero como te voy a contar, no me hizo falta replantearme el futuro. Los dos primeros años fueron de tanteo entre la facultad y yo. Algunas pellas, mucha cafetería, muchas partidas de mus, pero eso sí, todo aprobado, no suspendía ninguna asignatura. Y cuando vi que me lo podía permitir, que yo podía con aquello, entonces fue cuando busqué prácticas, porque, y esto ya te lo he dicho más de una vez, en la carrera yo no estaba aprendiendo nada que me sirviera de verdad para ser periodista deportivo, que es lo que yo quería ser. Pero yo no busqué prácticas en medios importantes, no, y esto es lo más original de todo lo que hice. Yo busqué prácticas por mi cuenta. Prácticas en las que yo pude hacer lo que quería y lo que yo quería era narrar partidos de fútbol. Recuerdo que la primera oportunidad que me llegó para narrar fue en la radio del corredor de Lenares. Allí buscaban una persona para narrar al Alcalá, al San Fernando y al equipo de fútbol sala que ahora es el Inter Movistar. Y en aquella prueba fracasé. Fue un desastre. Y por eso yo ese día me prometí que ese desastre no iba a volver a pasar. Que yo no iba a volver a fallar y que en mi siguiente oportunidad yo la iba a aprovechar y me iban a coger. Y ahí es donde empieza esta historia. En un viaje de tren de vuelta de San Fernando de Lenares a Leganés, hecho polvo y completamente destrozado. Pero como dicen, lo que no te mata te hace mucho más fuerte. Y lo más importante de cómo te caes es cómo te levantas. Y yo me levanté. Me levanté despacio. Pero me levanté con mucha seguridad y convencido de que todo lo que hacía era el camino correcto para ser lo que yo quería. Mi primer contacto con la radio fue en el mes de octubre del año 1996. Me dieron una hora de espacio en Radio Andarreta. Una hora todos los viernes a las 5 de la tarde para emitir un programa de deportes. Radio Andarreta era una radio de barrio que estaba en Alcorcón. Y cuando digo de barrio es que era de barrio de verdad. Porque es que la señal de Radio Andarreta solamente llegaba a los bloques que estaban alrededor y nada más. Así que solamente te podían escuchar los que vivían en los 4 edificios que estaban circundantes a la radio. Yo recuerdo además que era muy curioso que el estudio estaba insonorizado con cartones de huevos pegados a las paredes. Todo de una forma muy antigua. A la antigua usanza. Y allí, en Radio Andarreta, es donde nació mi primer programa de radio. Se llamaba fuera de juego y lo hacía con mis colegas de toda la vida. Es que era la primera vez que me ponían delante de un micrófono y la verdad es que me daba miedo y no me atrevía a hacerlo solo. Pero afortunadamente tenía muy buenos amigos. Así que por allí se pasaban todos los viernes. Paco, Rubén, Eugenio, Josete, hasta mi primo Johnny, que era muy del Gran Madrid, se pasó por aquellos estudios de Radio Andarreta. Y tú dirás, bueno, pues como era una radio de barrio seguramente no te escuchaba ni Dios. Pues sí, si no se escuchaban. Porque en los bloques de alrededor vivían dos amigas de mi hermano que no se perdían nunca el programa. Así que cada programa que hacíamos de fuera de juego teníamos siempre el mínimo dos oyentes. Ese año hice también un curso de radio y un curso de foniatría. Era el primer curso de muchos de los que iba a hacer yo en el futuro. Porque solamente formándote es como se aprende a hacer radio. Y por eso yo ahora tengo varios cursos de radio. Tengo este gratuito que te dejo aquí arriba y tengo también los de pago que están en los enlaces debajo de este vídeo. En Radio Andarreta estuve más o menos un año, pero después del verano de 1997 me apunté a un curso de radio que se hacía en Radio Fortuna. Radio Fortuna era una emisora comunitaria que estaba en el barrio de la Fortuna de Leganés. Y yo desde que pisé aquel estudio siempre sentí o siempre desee hacer radio allí. ¿Por qué? Porque Ondarreta era una habitación en un sótano que sí, que tenía una pecera independiente y que tenía cajas de huevos en las paredes. Pero Radio Fortuna era un bajo con una gran ventana que daba a la calle cuando la gente pasaba además te veía hacer radio. No tenía pecera pero el equipo que tenía Radio Fortuna era muchísimo mejor para hacer radio que el que tenía Radio Andarreta. Y ese curso que hice con Ricardo, que fue el que me dio clases, y Radio Fortuna me cambiaron completamente la vida y además me cambiaron en el futuro. Vamos, yo en Radio Fortuna viví los mejores años de mi vida aprendiendo a hacer radio. Y dirás, ¿por qué? Pues si quieres saber por qué, suscríbete, suscríbete a este canal, dale al me gusta, que es la manita hacia arriba, que lo que viene ahora, lo que te voy a contar ahora es historia pura de la radio. ¿Ya? ¿Ya te has suscrito? Venga, pues sigo con el vídeo. Obviamente, dejé de hacer radio en Ondarreta y aterricé en Radio Fortuna. Y conmigo se vino todo el equipo. Es decir, se vinieron conmigo todos mis colegas. Pero lo que no se vino conmigo es ese formato de fuera de juego. Y por eso en 1997 nació Tribuna Deportiva, el programa de radio que cambió mi vida. Era un programa que se emitía todos los domingos de 7 a 9 y media y en Tribuna Deportiva narrábamos el partido de primera de Canal Plus que se emitía a las 7 y media de la tarde. Pero ojo, el partido se emitía por la tele con la señal codificada. No sé si te acuerdas del Canal Plus con rayas, decían que se entorraban los ojos, se veía. O que se mirabas con dos vasos de chupito los ojos, se veía. Pues no, ya te digo yo que no se veía. Era mentira. Para verlo, lo que hacía falta era pagar y tener un decodificador. Y yo lo tenía. Bueno, la verdad es que no lo tenía yo, pero lo tenían mis padres y yo se lo quitaba. Así que para poder ver la señal del Plus, yo todos los domingos lo que hacía era que me llevaba la televisión pequeña de mi habitación, me llevaba la antena de cuernos y me llevaba también el decodificador de Canal Plus. A veces la verdad es que mi padre me dejaba el coche y llevaba todo en el maletero. Pero otras veces, cuando mi padre estaba en el pueblo, yo lo que hacía era que me llevaba todo eso cargado en el autobús. Y allí en Radio Fortuna, yo aprendí a narrar. Y aprendí a narrar viendo partidos de verdad. No narrando los partidos del FIFA que yo jugaba con la Play y con mi hermano. Y aquello era completamente un show. Porque claro, la antena era de cuernos. A veces imagínate, se nos iba la señal, se codificaba y no la veías. Y lo mismo te pasaba en un córner o te pasaba cuando iban a tirar un penalti. Y hasta que no volvía la señal, tú tenías que intentar adivinar qué es lo que había pasado. Narrar partidos aquellos domingos era toda una aventura. Como yo era un culo inquieto en aquella época, yo no paraba de hacer cosas. No me valía solo con narrar partidos por la tele todos los domingos. Así que gracias a mi compañero de la facultad, Dani Aparicio, empecé además a contar los deportes en los boletines de la tarde de Rede Complutense. Yo lo que hacía era contar deporte universitario, pero también conseguí, siendo muy pesado, que me dejaran añadir cada día algo de deporte de fuera de la universidad. Así que los martes y los miércoles contaba la Copa de Europa, los jueves metía la UEFA y los viernes lo que hacía era contar lo más destacado de lo que se venía en la liga. Y también me apunté a otro curso de radio en el Ayuntamiento de Leganés. Era mi tercer curso y ya te adelanto que tampoco iba a ser el último. En ese curso de radio de la calle Juan Muñoz de Leganés no solo aprendí, sino que también conocí a varias de las personas más importantes, no solo para mi futuro, sino también para mi vida. Yo allí en ese curso enseguida conecté con Iván Rubio, era una persona que le gustaba al fútbol y le gustaba la radio tanto más que a mí, sabía de fútbol muchísimo más que yo, era fácil, pero sabía mucho más que yo, y por eso lo que hice fue ficharle para la tribuna deportiva, así que los domingos por la tarde se empezó a venir conmigo a Radio Fortuna. Después se incorporó a Esther, que quería ser técnico de sonido, y para hacer prácticas empezó a realizar esos derechos de los partidos que narrábamos en la radio. Y Esther no es que haya sido importante en mis inicios en la radio, sino que Esther a día que doy es mi pareja, es la madre de mi hija y es la persona con la que comparto mi vida, para que veas lo importante que fue aquella época para mí en mis comienzos. La llegada de Iván y de Esther lo que hizo fue que Paco y Rubén dejaran de ir a la radio y que recuperaran su vida los domingos, y yo la verdad es que no puedo estarle más agradecido a ninguno de los dos por todo lo que hicieron por mí en aquella época. Y entonces comenzó una nueva etapa, porque en el curso de Leganés conocimos también a Sergio y a las Sonias, a Sonia la rubia y a Sonia la morena. Y con ellos tres, más Iván y Esther, creamos la coctelera. La coctelera era un programa de cine y de variedades que se emitió los domingos de seis a siete y media en Radio Fortuna. Y después lo que hacíamos Iván, Esther y yo era quedarnos para empezar tribuna deportiva. En aquella época yo además aproveché para no hacer la mili y hacer la objeción de conciencia como jefe de emisión del domingo en Radio Fortuna. Me pasaba todas las tardes allí desde las dos de la tarde y hasta las nueve y media de la noche. Me pagaban, creo que eran 1500 pesetas, lo que serían ahora unos nueve euros y además me contaba como objeción y así me libré de hacer la mili. Y lo hice haciendo lo que más me gustaba, que era narrar partidos y vigilando la antena de la emisión. Pero la verdad es que Iván y a mí no nos valía solo con narrar partidos por la tele. Iván y yo queríamos más. Lo que queríamos era no narrar delante de la tele, sino narrar partidos desde el campo de fútbol. Así que un día que fui yo al Vicente Calderón, fui con Rubén para comprar una entrada para ver el partido de vuelta de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el Real Zaragoza, que era un partido que tenía que remontar el Atlético de Madrid y pusieron las entradas a mil pesetas. Ese día yo le eché morro y después de comprar la entrada me subí a las oficinas de prensa del Calderón. Ayer les conté que trabajaba en una radio local y que quería ir al Calderón a narrar los partidos del Atlético de Madrid. Bueno, pues ese partido por el que yo pagué mil pesetas ese día es la única vez en mi vida que yo he pagado por ir al fútbol. Porque a partir de ahí empecé a ir a los campos acreditado como prensa, acreditado por Radio Fortuna, que era una radio de un barrio de la ciudad de Leganes. En prensa estaban Cecil Alonso y Fernando Chacón. Y fue Chacón el que me dijo que al primer equipo no podíamos ir, pero que si le demostraba que no iba a ir a comer pipas, sino que iba a ir a trabajar, lo que sí que hacía era darme dos acreditaciones para ir a los partidos del Atlético de Madrid B, que estaba en segunda división y que jugaba en el Cerro del Espino todos los sábados por la tarde. ¿Y qué podíamos hacer para que nos vieran a trabajar? Pues narrar. La mejor forma de demostrar que no íbamos al campo a comer pipas era narrar. Así que fui y hablé con Ricky, con Ricardo, con el profesor del curso de Radio Fortuna, y le dije que necesitábamos un teléfono móvil. Ahora imagina, eran los primeros meses del año 1997, los primeros teléfonos móviles acababan de llegar a España, parecía casi imposible comprarte un teléfono móvil, pues era todavía más difícil que te lo compraran. Pero Ricky habló con la Junta de Distrito de la Fortuna y no solo nos compraron un móvil a Alcatel, sino que además se comprometieron a subvencionar las llamadas si a cambio narrabamos los partidos del Club Deportivo Fortuna, que esa temporada estaba jugando en tercera división los domingos a las 11 y media de la mañana. Así que empezamos a narrar en el campo los domingos por la mañana, a hacer conexiones de 3 minutos con el Atlético de Madrid los sábados por la tarde, y esas conexiones las hacíamos durante la programación musical de Radio Fortuna. Y era la hostia, dos críos de 20 años narrando en segunda y en tercera. Lo teníamos absolutamente todo, pero queríamos todavía mucho más. Estamos a principios del año 1997 e Iván y yo teníamos en ese momento dos frentes abiertos en Radio Fortuna de Leganes. Por un lado, narrábamos los partidos del Atlético de la Segunda todos los sábados a las 6 y media de la tarde. Narrábamos los partidos del Club Deportivo Fortuna los domingos a las 11 y media de la mañana en el campo de Fortuna. Y durante la semana poníamos anuncios de partidos de Fortuna en todos los bares del barrio, los poníamos también en las tiendas, pegábamos carteles por todas las paredes, paradas de autobuses, marquesinas y conseguimos que nos escucharan en todos los bares e incluso nos escuchaban en el bar del campo. Allí tenían puesta nuestra emisora mientras ellos estaban preparando los bocadillos para el descanso. Y claro, al acabar la primera parte nos traían bocata de panceta y también caldo caliente cuando era invierno. Además cubríamos las ruedas de prensa desde después de los partidos, grabábamos las entrevistas en grabadoras de casete para emitirlas luego en la radio y los domingos por la tarde seguíamos narrando los partidos de Canal Plus desde el estudio de Radio Fortuna. Y a la vez éramos dos chavales de 21 y 20 años que estudiábamos entre semana y que salíamos casi todos los viernes y los sábados por la noche. Además, como yo ya no iba al pueblo los fines de semana, yo salía por Leganes con los amigos de Iván y con las amigas de Esther. Así que salíamos el viernes y los sábados por la tarde íbamos al Cerro del Espino, hasta ahí todo bien. Pero es que después de ir al cerro, salíamos el sábado, íbamos al Romelay, al 90-60-90, al Raider, al Tiemblo y alguna vez incluso hasta cerrábamos algún carito porque éramos jóvenes y porque estábamos viviendo situaciones que todavía nos costaba asimilarlas y también porque teníamos que quemar toda la adrenalina que acumulábamos trabajando durante toda la semana. Así que fueron fines de semana de dormir poco por las noches y de trabajar muchísimo por el día. Y aun con todo esto, en ningún momento nos debíamos del objetivo, que era crecer, crecer como personas y crecer como periodistas y conseguir todavía mucho más, porque cuando tienes algo, quieres más. Y en ese momento, nuestra hambre era insaciable. Así que con la misma estrategia que conseguimos meter la cabeza en el Atlético de Madrid, empezamos el plan con el resto de equipos de Madrid. Enviamos faxes al Real Madrid, al Rayo Vallecano, al Leganés y al Getafe. Y en esos faxes nos presentábamos, les contábamos quiénes éramos, lo que ya estábamos haciendo y sobre todo lo que queríamos hacer con ellos. Y después, a los pocos días, llamábamos a los clubes para preguntar si habían recibido el fax y si había opciones de poder acreditarnos para narrar sus partidos. Y además de todo eso, nos presentábamos luego personalmente en las oficinas de prensa para que nos conocieran. Incluso una mañana me presenté en el Estadio Santiago Bernabéu. Y alucina, el Real Madrid nos acreditó para ir a Castilla en segunda B. El Rayo nos acreditó en segunda y esa temporada volvió a subir a primera. Y el Leganés y el Getafe en segunda división nos pusieron muchísimos problemas pero sí que nos dejaban ir a los partidos de los filiales. Y éramos Radio Fortuna, éramos una radio de un barrio de Leganés y estábamos ya en primera línea de primera y segunda división. Pero a pesar de la alegría de todo lo que estábamos consiguiendo, a mí había algo que me dolía en lo personal y eran todos los problemas que me ponía en Leganés. Porque Radio Fortuna era de Leganés y el gerente Santos de la Parra nos negaba la entrada del estadio en segunda división. Santos de la Parra decía que la Fortuna no era de Leganés, que la emisión de Radio Fortuna no se escuchaba en Butarque y que si nos acreditaba a nosotros se vería obligado a acreditar también a Radio Las Águilas, que era una radio de aluche. La verdad es que nuestra radio no tenía mucho alcance. La señal no llegaba al estadio, pero de ahí a compararnos con Radio Las Águilas, yo creo que había un mundo y sobre todo había casi 10 kilómetros de distancia entre un sitio y otro. Radio Las Águilas era más grande que nosotros, eran más gente, estaban mejor organizados, pero no eran de Leganés. Eso era una cuestión tan objetiva como geográfica y por eso yo personalmente discutí varias veces, tanto por teléfono como en persona, con el gerente Santos de la Parra. Y eso a mí me dolía, y me dolía especialmente porque las facilidades que nos daba por ejemplo el Atlético de Madrid no nos las daba mi Leganés. El equipo de nuestra ciudad y el equipo con el que yo siempre he simpatizado. Sí que es verdad que fuimos acreditados a un Getafe Leganés B en el antiguo estadio Juan de la Cierva, pero fuimos acreditados por el Getafe porque el Getafe sí que nos consideraba como una radio de Leganés. En esta temporada recuerdo que tocamos muchísimas puertas, algunas no las abrieron, otras no las cerraron y el que no nos pudo abrir una puerta, digamos que nos abrió una ventana. Y así la temporada 1997-1998 la empezamos a tope porque nuestro trabajo en el Atlético de Madrid no pasó inadvertido y Cecilio Alonso y Fernando Chacón nos premiaron con poder ir a los entrenamientos del Atlético de Madrid. No podíamos ir al Calderón a ver los partidos, pero sí podíamos cubrir los entrenamientos del Atleti en el Cerro del Espino todas las mañanas. Así que yo empezaba cuarto de carrera, estudiaba además en turno de mañana y obviamente dejé de ir a clase. Yo de 8 a 10, a lo mejor sí que iba a las dos primeras horas, pero ya a tercera, yo lo que hacía es que me iba en metro Aluche, de duración universitaria, y en Aluche cogía un autobús hacia Majadahonda y en vez de tener la bono B1 para llegar a Leganés, me saqué el B2 para poder irme hasta esa zona de Madrid. Así empecé a ir en mis primeros entrenamientos con Arrego Saki dirigiendo el Atlético de Madrid, que en aquel entonces estaban Cristian Bieri, Juninho, Pantic, Caminero… Y no solo los entrenamientos, también cubríamos las ruedas de prensa posteriores a esos entrenamientos. Estábamos en los canutazos a pie de parking del Cerro del Espino, allí conocí a Antonio Ruiz y a Juan Antonio San Pedro de la cadena SER, a Antonio Sán del As, a Javier Matallanas del Marca o a José María Bonilla que aún sigue en Onda Madrid. El poder tener sonidos propios de los jugadores y de los futbolistas de primera nos llevó a dar el siguiente paso, y el siguiente paso era hacer un informativo diario de deportes en Radio Fortuna. Y así todas las tardes, de 5 a 5 y media, Iván y yo, a veces yo solo y otras veces Iván solo, hacíamos media hora de información local de primera y de segunda, con cortes propios del Atlético de Madrid y con voces del Real Madrid que eso sí, les tomamos prestados sin que ellos lo supieran a la emisora de Onda Madrid. El volumen de trabajo era tal que empezábamos a necesitar ayuda, porque para los dos, todo eso nos venía grande. Y un compañero de Radio Fortuna, que presentaba un programa de música los sábados por la tarde y que nos daba paso en antena con el Atlético B, se unió a la redacción de deportes de Radio Fortuna. Se llamaba Borja Acorchado y su programa era Lo que más suena, y Borja empezó a sonar también en deportes. Así nació lo más parecido a una redacción de deportes que yo he capitaneado en toda mi vida, con informativos de deportes diarios, con narraciones los fines de semana, a veces narrábamos hasta tres partidos por fin de, y además el Atlético de Madrid B lo contábamos en Radio Fortuna y a la vez en Radio Las Rozas, porque se pusieron en contacto con nosotros para que contáramos sus partidos en directo, así que Iván se hizo con otro móvil y lo que hacíamos es que nos lo íbamos intercambiando. Hacíamos los partidos a pie de banda, yo empezaba a narrar para Radio Fortuna en un móvil, Iván estaba hablando para Radio Las Rozas en el otro móvil y nos lo íbamos cambiando. Yo narraba, le preguntaba algo a Iván y le daba el teléfono a Radio Fortuna, él acababa con el de Radio Las Rozas, me lo pasaba a mí, yo narraba para Radio Las Rozas mientras él contestaba a Radio Fortuna. Entonces le hacía una pregunta a Iván, en Radio Las Rozas, le pasaba el teléfono de Las Rozas y él me pasaba el teléfono de La Fortuna y yo seguía narrando en Radio Fortuna. Y así todo el rato. Y conseguíamos entrar los dos en las dos radios sin que en ninguna de las dos se dieran cuenta de que estábamos narrando para dos emisoras. En aquella época la relación estaba ya a pleno rendimiento, pero al ser ya tres cabezas y no dos, Borja se encargó de repetir la estrategia del fútbol pero en el baloncesto y consiguió que no se acreditaran al Estudiantes y al Fuenlabrada en la Liga CB. Además Estrella Sonia cubría los partidos del Leganés B en tercera y nosotros tres nos repartíamos el Rayo y el Atlético de Madrid B en segunda, íbamos a ver los partidos del Castilla en segunda B y cuando jugaba el Fortuna en casa íbamos a los partidos de preferente. Empezaban ya a conocernos y entonces el Club Deportivo Leganés tuvo un detalle y me acreditó para la inauguración de Butarque del 14 de febrero de 1998. Y encima el Ayuntamiento de Leganés nos envió a la radio dos invitaciones para ver aquel empate a uno inaugural contra Jerez. Así que Iván, Estrella y yo fuimos a aquella inauguración del estadio de Butarque. Aquella primera vez, eso sí, la primera vez que yo estuve en la tribuna de Butarque yo no podía ni imaginar que años después iba a narrar allí el partido de la jornada del Carrusel Deportivo de Madrid en segunda. Que luego iba a narrar el ascenso y que después iba a contar en la cadena Ser como el Leganés subió a primera. Y así las cosas, llegó el momento más importante para mi vida profesional. El Atlético de Madrid nos volvió a premiar, nos acreditó para narrar el Atlético de Madrid-Barcelona. Era el último partido en el estadio Vicente Calderón de la temporada 1997-98 que se jugaba el día 10 de mayo, que era el cumpleaños de mi hermano. Iba a ser el momento más feliz de mi vida y dos días antes del partido, toda mi vida y todo mi mundo se me vino abajo. Recuerdo que haciendo un examen me empezó a llorar un ojo, pero el otro no me lloraba. Llegué a casa, me eché la siesta y al levantarme me miré en el espejo y vi que el ojo izquierdo no lo cerraba y que el labio por la parte izquierda tampoco lo levantaba. Intentaba silbar y no podía, así que lo que hice es que me fui corriendo al médico aquel viernes por la tarde. El médico me diagnosticó parálisis facial. No sabían muy bien lo que era, decían que podía ser un virus en el oído o que había cogido frío a salir de la ducha. Me dijeron también que no sabían cómo se curaba y que aquello me podía durar una semana o que me podía durar toda la vida y que no se me quitaran nunca. ¡Toda la vida! Si me duraba toda la vida, mi sueño de narrar partidos se había terminado para siempre porque yo tenía muchos problemas en ese momento para pronunciar las consonantes exclusivas. Las P y las B no podía vocalizarlas, no podía pronunciarlas bien. Me costaba hablar y ninguna radio iba a querer a un narrador que no podía ni pronunciar ni vocalizar. ¿Te imaginas? Quería ser un profesional de la radio y no podía hablar bien. Pero ojo, estaba tocado pero no estaba hundido porque yo siempre he sido un tío muy positivo. Yo no me iba a dejar arrastrar por un contratiempo, era un poder cance que era importante, no podía engañarme, era algo muy muy importante. Pero para hundirme a mí, para bajarme a mí al fango y al barro, hacía falta muchísimo más. Narrar el domingo, ese Atlético de Madrid-Barcelona, se presentaba como una misión casi imposible. Y digo casi, porque narré aquel partido desde la tribuna de prensa de Calderón, por supuesto que lo hice porque era el partido más importante de mi vida y no me lo iba a perder de ninguna manera. Y además canté siete goles porque el Atlético de Madrid le ganó 5-2 al Barça. Fue un partido inolvidable a pesar de todo. Y la mejor noticia fue que esa parálisis facial duró más o menos un mes. Y a base de cortisona, corticoides y algo de alcohol en algún que otro botellón, desapareció. Y solo me ha dejado un pequeño defecto casi inapreciable. Y es que tanto el ojo izquierdo como el labio por la parte izquierda no los abro del todo. Pero, por lo demás, salí de aquello, afortunadamente, casi casi recuperado. La grabación de ese partido se la pasamos al gabinete de prensa del Atlético de Madrid y no te lo vas a creer, pero el Atleti nos premió de nuevo. Y esa vez nos tocó el premio. Estamos trabajando en el diario 16 y me llaman de la cadena 0 para decirme que me vaya a trabajar a la radio. Y voy yo. Y con dos narices les digo que no, que no me voy, que me quedo en el diario 16 porque estamos en agosto y porque ya me han dicho que en enero me van a renovar. Y ahora te preguntarás, y si le dijiste que no a la cadena SER, ¿cómo es que ahora estás trabajando en la SER? Bueno, pues te voy a contar porque al final acabé haciendo radio en el sitio en el que siempre había soñado. Porque el sueño de toda mi vida siempre fue trabajar en la cadena SER, pero lo que nunca imaginé es que la entrevista para entrar en la SER iba a ser la entrevista de trabajo más fácil que he tenido en toda mi vida. Y eso, que cuando me llamaron para fichar por la cadena SER, les dije que no, que me quedaba en el diario 16. ¿Quieres saber por qué al final sí fiché por la SER? Recuerda que la temporada 1997-98 terminó con la narración de ese partidazo en el Vicente Calderón que yo narré con la parálisis facial. Y como dije, esa grabación se la pasamos luego al Atlético de Madrid para que la escuchara. Y tras escucharla nos tocó la lotería. Concretamente nos tocó el premio gordo. El Atlético de Madrid nos dio dos acreditaciones de temporada para narrar todos los partidos de la temporada 1998-1999 que el Atlético de Madrid iba a jugar en el estadio Vicente Calderón. Hicimos la temporada entera en primera y la hicimos con el pack completo. Entrenamientos semanales y partidos en casa los domingos. Empezaba mi último año de carrera y alucina, yo ya era periodista deportivo. A pesar de que todavía no había corrado ni un duro por serlo, pero yo ya era periodista deportivo. Y no lo era por lo que estaba aprendiendo en la carrera ni por lo que me estaban enseñando en la facultad, lo era por lo que vivía cada día en primera persona, cubriendo la actualidad del Atlético de Madrid en el Cerro del Espino y en el Calderón, narrando hasta tres partidos por fin de semana. Esa temporada narrábamos desde el campo los partidos del Atlético de Madrid, del Rayo, del Atlético B, del Castilla y del Fortuna. Estábamos narrando en todas las categorías del fútbol español e íbamos también a los partidos del Leganés B, a los de Estudiantes y a los del Fueblo. Palabrada en baloncesto y éramos tan solo cinco personas. Y joder, éramos Radio Fortuna, éramos una radio de barrio, éramos estudiantes, pero trabajábamos. Echábamos horas como si fuéramos profesionales y no cobrábamos. Y luego estaba la ilusión, estaba la motivación, estaban las ganas y estaba la unión que teníamos entre nosotros porque salíamos juntos, currábamos juntos y aunque estábamos en distintas clases íbamos a la facultad juntos cuando íbamos a clase. Fue la hostia. La temporada 1998-1999 fue mi mejor curso como estudiante, pero no por lo que estudiaba, sino por lo que aprendía. Era feliz y eso, que casi no iba a clases. Se puede decir que mi futuro ya había comenzado el cohete, ya había despegado y su aterrizaje solamente tenía un objetivo. En 1999 acabé la carrera, llegó el verano y mientras seguía con mis prácticas autodidactas en Radio Fortuna, mi objetivo empezaba a ser ya cobrar por mi trabajo. Así que lo que hice fue empezar a mandar currículos. Los mandé a todos los lados, radios, periódicos, televisiones, agencias y la respuesta, cuando había, era siempre la misma. Decían, agradecemos su interés pero no tenemos ningún puesto de trabajo que se adecúe a su perfil. Todos mis currículos se acababan en la papelera, todos menos uno. Porque a finales de verano me llamaron de Europa Press, necesitaban a alguien para cubrir la información del Atlético de Madrid en segunda y querían aprovechar que yo ya iba a los partidos con la radio. Así que tuve una entrevista en la castellana junto a las Torres Guío y empecé mi carrera profesional. Y digo profesional porque ya cobraba, ya era un profesional. Me pagaban un fijo de 12.000 pesetas por 4 previas mensuales y 2 crónicas de los partidos del Cerro del Espino y además tenía que cubrir las ruedas de prensa de los técnicos. Y luego, cada noticia suelta que me compraba me daban 5.000 pesetas, pero no me compraba muchas porque era un filial, vendía menos y nada. Pero eso no importaba, lo importante era que trabajaba y que ya cobraba. Una mierda, sí, pero cobraba. Mi trabajo ya tenía beneficios y otra vez, aunque fuera de forma indirecta, era gracias al Atlético de Madrid así que podía decir que todo iba viento en popa. Ojo a lo que viene ahora que es importante, suscríbete, pero no te suscribas por que te lo pido yo, suscríbete porque te gusta el contenido de los vídeos, porque estás aprendiendo por el idioma deportivo, si te gusta y quieres que estás aprendiendo, entonces suscríbete. Pero no porque yo te lo diga, te vas a suscribir porque tú quieres. Esa temporada conseguí incluso que mi hermano fuera acreditado al Camp Nou a través del Rayo Vallecano para ver el Barça Rayo, un partido, por cierto, que lo ganó el Rayo. Y en medio de todo ese oasis de felicidad, de locura y de frenesía, en ese entonces llegó la oportunidad que lo cambió absolutamente todo. Esther, que aún seguía estudiando Comunicación Audiovisual en la Facultad de Ciencia de Información, me dijo que en los tablonas de la facultad había un anuncio de un curso del IMF que era para desempleados, un curso de periodismo deportivo en radio y televisión, así que me apunté al paro y me matriculé. De octubre de 1999 a abril del 2000 fui todas las mañanas de 9 a 2 de la tarde a Somosaguas. Así que cuando pensaba que yo había terminado ya de estudiar, empecé otra vez. Y fue Iván el que empezó a cubrir él solo todos los entrenamientos del Atlético de Madrid. En ese curso coincidí con Pablo López, que estaba en Radio Marca, y también coincidí con Francisco José Caro, que es la voz y la imagen del balonmano en teledeporte. Pero lo más importante, en ese curso conocí al que iba a ser mi padrino. A la persona que confió en mí, el primer profesor de radio con el que más tiempo estuvimos fue Javier Lalaguna y Lala trabajaba en la cadena SER, Lala narraba el Atlético de Madrid en Carrusel y eventualmente presentaba también hora 25 de deportes a las 8 y media. Él fue el primer profesional en activo que me enseñó de verdad a hacer radio y fue en un curso del IMF y apuntado al paro, no fue en la facultad. Por eso siempre digo que yo en la facultad no aprendí absolutamente nada para ser periodista deportivo. Y ese curso, encima, era el equivalente de lo que sería ahora mismo un máster. La diferencia es que era gratis. A mí no me costó 10.000 euros, yo no hipotequé a mi familia, yo no endeudé mi futuro. Al contrario, a mí me salió gratis, yo no pagué ni un euro, ni una peseta. Aprendí a hacer boletines, aprendí a sacar y a usar los cortes de voz, aprendí a preparar y hacer entrevistas, a organizar, ordenar y preparar programas profesionales de radio. Y hubo una práctica en la que había que narrar. Así que en ese curso volví a enfrentarme otra vez a un examen de narración. Otra vez, como aquella vez en la que fracasé en la radio del corredor, ¿te acuerdas? Pero esta vez ya te adelanto que iba a ser distinto. Esta vez la práctica era narrar un Barcelona-Valencia y en cuanto Lala preguntó quién iba a narrar, yo di un paso al frente y me ofrecí y dije, yo, yo soy el voluntario para narrar. Era la oportunidad de mi vida, no la podía desaprovechar y no lo hice. Esa vez no la cagué, esa vez la clavé. Yo estaba ya acostumbrado a narrar por la tele y en la radio. Conocí además a los dos equipos, me sabía los 11 titulares del Barça y del Valencia de memoria. Así que narré. ¿Y cómo narré? En seguida de la laguna asintego en la cabeza como diciendo, este chaval controla. Joder si controlaba. Lleva años preparándome para ese momento. Por eso siempre te digo que hay que prepararse para el momento en el que tengas la oportunidad. Yo no sé durante cuánto tiempo narré, 10 minutos, cuartos de hora, media hora, no lo sé. Yo lo único que sé es que yo no quería que ese momento acabara nunca. En esta ocasión lo bordé y además la laguna tomó nota. El curso siguió, llegaron las navidades, hicimos el módulo de televisión, vinieron varios profesores, hicimos atletismo, hicimos motor, hicimos deporte de invierno y cuando acabó me apunté a un curso de diseño con Photoshop. Y durante ese curso me llamaron para otra entrevista de trabajo, esta vez para la sección de deportes de Diario 16. Era mi segunda entrevista de trabajo después de terminar la carrera y fue la que peor lo pasé. No por la entrevista, que fue muy bien, sino por el después. El proceso de selección duró más o menos un mes y medio, así que pasaban los días y no me llamaban. En los descansos del curso de Photoshop llamaba yo a Diario 16 y nada, o no me lo cogían o no me contestaban o me daban largas. Y cuando por fin me llamaron fue para decirme que habíamos quedado dos finalistas. Luego tuve suerte porque cuando acabé el curso de Photoshop me contrató Europa Press Ediciones para hacer un coleccionable de los Juegos Olímpicos para el diario ABC. Así que durante dos meses estuve yendo a la Castellana y fue la primera vez que he tenido un horario de trabajo con hora de entrada y con hora de salida. Comía fuera de casa y recuerdo que los menús del restaurante que había en la zona nos salían más o menos por 100 o 200 pesetas. Allí trabajé con Sonia. Sonia había sido compañera mía en la facultad, estuve también con Yolanda. Pero el curro al final de los tres nos duró apenas dos meses porque ABC canceló ese coleccionable para los Juegos de Sydney, así que tuvimos que archivar todo el material que teníamos y nos fuimos a casa. Y encima a los pocos días me echaron de corresponsal del Atlético de Madrid porque el primer equipo del Atlético de Madrid bajó a segunda. Así que me quedé compuesto y sin trabajo, solo con Radio Fortuna, donde no cobraba ni un pavo. ¿Qué hice entonces? Me apunté a otro curso de radio, esta vez el de Ondas Escolares Universitarias, que hoy en día se llama Onda Formación y que en 1999 sus clases y su estudio estaban en el Colegio Amanecer en Alcorcón. Pero en ese curso, afortunadamente solo duré dos semanas porque hubo una baja en Diario 16 y me llamaron para firmar el contrato hasta el día 31 de diciembre. Esta vez no hubo ni entrevistas, meses antes yo había sido el segundo del casting y ahora era el único. Así que a finales de junio de 1999 empecé a trabajar en la sección de deportes de Diario 16. Empecé haciendo breves, pero a finales de julio ya cubría la información del Atlético de Madrid en segunda. Y había firmado también la noticia del fichaje de Flavio Consensao por el Real Madrid después de hacer una guardia veraniega de estas en la puerta 54 del estadio Santiago Bernabéu. Pero iba tan bien que en agosto ya me dijeron que en enero iba a renovar. Yo nunca había imaginado trabajar en un periódico, en un periódico de más nacional, pero estaba en deportes, estaba aprendiendo mucho, me gustaba y encima me pagaban, y pagaban bastante bien para tener 23 años. Así que la vida podía ser maravillosa, pero todavía me quedaba lo mejor. En los últimos días de agosto llegó la llamada. Sonó el teléfono y era Javier de Laguna. Me puse nerviosísimo porque en ese momento estaba encima en la redacción del periódico trabajando. Oscar, soy Lala. Ha habido dos bajas en la redacción de deporte o de la SER. Me han preguntado si conocía a alguien y me he acordado de ti. Entrarías de becario y cobrarías 50.000 pesetas. Eso fue lo que me dijo Lala en la llamada. Joder, la llamada que llevaba esperando toda mi vida, la radio y la redacción en la que yo quería trabajar desde los 13 años, era la oportunidad. Y había llegado, y había llegado de forma inesperada. Y había llegado al revés de lo que yo había imaginado porque eran ellos los que venían a buscarme a mí. ¿Y sabes qué respondí? Que no. Respondí que no. Que en Diario 16 coroaba casi el triple y que encima me habían prometido la renovación. Tenía 24 años recién cumplidos y el sueldo y el puesto que me ofrecían en la SER me parecía poco, me parecía escaso, así que colgué el teléfono y te juro que lo colgué asustado. Estaba alucinado conmigo mismo de lo que acababa de hacer. Me había puesto nervioso y la había cagado. Llamé a Esther, se lo conté y me dijo de todo. Me dijo, acabas de renunciar al trabajo de tu vida, vuelve a llamarle y dile que te va gratis. Y volví a llamar. Y Lala me dijo que había tenido suerte de que el siguiente de la lista tenía el teléfono apagado. Al siguiente de la lista le confesé yo años después que podía ser él el que estuviera trabajando en la cadena SER y no yo. Era el 29 de agosto de 2000, era martes. Pedí el miércoles 30 libre en el periódico porque no me atrevía a presentarme allí hasta que tuviera cerrado el fichaje por la cadena SER. El jueves 39 de agosto tuve la entrevista con Ramón Gabilondo, el hermano de Iñaki, que en aquel entonces era el jefe de deportes y de programas de la cadena SER. Me senté en su despacho, le di mi currículum y directamente lo tiró a la basura. Me miró a los ojos y me dijo, Lala confía en ti y yo confío en él. ¿Puedes empezar mañana? Y esta vez respondí que sí. Esta vez le declaré mi amor eterno a la cadena SER. Fui a Diario 16 después de esa entrevista para rescindir mi contrato de manera unilateral. En Diario lo entendieron, sabían que era mi sueño y me felicitaron. Eso sí, ese jueves 31 de agosto me tocó cierre y salir de trabajar a las 2 de la mañana. El viernes 1 de septiembre del año 2000 a las 9 de la mañana, muerto de sueño después del cierre, firmé mi primer contrato con la cadena SER. Era un contrato de prueba durante 4 meses. Ramón Gabilondo me dijo que iba a trabajar con Paco Jo para el programa SER Deportivos y que a partir de ahí todo lo que yo consiguiera iba a ser mérito mío. Y parece ser que no lo hice muy mal porque, más de dos décadas después, aún sigo viniendo todas las mañanas a trabajar a la calle Gran Vía 32, octava planta, redacción de deportes de la cadena SER. Mi www.medale eat